Con la llegada del Nintendo Switch Lite y el jueguito de Legend of Zelda Link's Awakening me hice la siguiente pregunta ¿Cuál serán los mejores accesorios que podemos utilizar para jugar este juego y obtener la mejor experiencia posible? ¿Ok? Porque este juego fue diseñado para jugarlo en el Game Boy So, hace 25 años atrás, si no más me equivoco Sale el jueguito de Legend of Zelda Link's Awakening para el Game Boy y luego fue trasladado, ¿verdad? Así que fue porteado con unas mejoras al Game Boy Color Pero ahora que tenemos el Nintendo Switch Lite como complemento del Nintendo Switch original y tenemos este juegazo de Link's Awakening hoy les voy a presentar los mejores 3 accesorios que puedes utilizar para jugar este juego y obtener la mejor experiencia posible cuando lo jugamos en handheld mode o sea, en modo portable Así que, ¡vamos allá! Accesorio número 1 El primer accesorio que les voy a demostrar es el Grip de Saturn V para el Nintendo Switch El Grip que viene para poder utilizar el Nintendo Switch de manera portable Este, claro, obviamente lo hace un poquito más bulky y más grande y obviamente la compañía te vende un bulto adicional que obviamente pues que lo puedes utilizar para transportar el Switch con el Grip sin tener que removerlo En mi caso esto no ocurre Yo realmente cuando me lo voy a llevar por ahí, yo le quito el Grip Pero es una excelente alternativa si quieres utilizar tu Nintendo Switch para jugar por ejemplo Link's Awakening, Fortnite, Grand Royale, Astral Chain En cualquier juego que quieras jugar en formato portable, este Grip es espectacular Cuando tú lo estás utilizando, el agarre que le da principalmente al Grip de la mano derecha que obviamente tiene el joystick en la parte de abajo esta área aquí en particular sobresale un poco más de lo normal y ubica la mano en una posición exacta para que sea cómodo cuando lo vas a utilizar en este formato Créeme que parece como si tuvieses un Control Pro integrado a tu Nintendo Switch, ¿ok? En verdad, los recomiendo Accesorio número 2 El segundo accesorio que te tengo que recomendar para Nintendo Switch cuando vayas a utilizarlo en Handheld Mode es algo bien importante y se resume en una sola palabra o en dos Powerbank En un Powerbank Una de las cosas que más me interesan siempre de los Powerbanks es la versatilidad con lo que tú los puedes utilizar y la función que verdaderamente le integra a Nintendo Switch Por ejemplo, este Powerbank de Gulli Kit es de 10.000 MHA y esto te permite calcar el Switch prácticamente de 2 a 3 veces si no me equivoco y la matemática no me falla Y algo que me gusta en este Grig en particular es como lo puedes poner directamente en el Nintendo Switch sin que te moleste y prácticamente ni se nota Déjeme demostrarle So, este Grig en particular tiene un adaptador que lo puedes poner en la parte de atrás de tu Nintendo Switch y déjame ver cómo, déjame ver cómo iba esto Se le pone este adaptador que trae en la parte de atrás y puedes obviamente ubicar el Powerbank y el Powerbank queda de esta forma Cuando estás utilizando el Nintendo Switch pues obviamente sí, aumenta un poco el peso porque obviamente va a pesar un poco más pero lo puedes utilizar con el mismo Powerbank y no es problema Entonces, este Powerbank en particular trae un cable en la parte de abajo donde literalmente te puedes conectar el Nintendo Switch lo conecta te carga te mantiene el Switch cargando y a la misma vez puedes seguir usando el juego sin problema no tienes que tener un cable y ponerlo en otro sitio nada que ver simplemente puedes utilizar ¿verdad? puedes continuar utilizando el Nintendo Switch seguir jugando y tener conectado el Powerbank a la misma vez que lo utiliza en verdad es un palo a mí me gusta un montón y lo recomiendo súper bien y de verdad que los productos de GulliKit a mí me gustan un montón accesorio número 3 el tercer accesorio que te voy a recomendar es algo bien sencillo pero esto va a tener como una serie de divisiones déjame explicarme vamos a hablar ahora sobre los diferentes auriculares o audífonos o sea, para el efecto de este video de ahora en adelante les voy a decir audífono, ¿ok? sí, es complicado, es complicado como todo el mundo sabe el Nintendo Switch no tiene integrado la función para poder conectar unos audífonos Bluetooth directamente con la máquina tienes que utilizar una serie de adaptadores que les voy a demostrar en un segundo pero sí puedes utilizar obviamente estos audífonos con el cable convencional 3.5 milímetros para poder jugar y yo creo que una de las cosas más espectaculares de este juego es que puedas utilizar los audífonos para jugarlo me explico este juego fue rediseñado completamente The Legend of Zelda Link's Awakening fue hecho de cero aunque es el mismo juego que habíamos jugado hace más de 20 años atrás en el Game Boy pero como bien saben, este juego fue diseñado inicialmente para utilizarlo en un Game Boy ahora obviamente con el Nintendo Switch puedes utilizarlo también para jugarlo en el televisor pero tengo que reconocer que la mejor experiencia que tenga con este juego ha sido jugándolo en Hanes con unos audífonos tal como por ejemplo estos son unos Skullcandy puedes utilizar unos audífonos por ejemplo los de tu preferencia no tienen que ser unos en específico pero lo importante es que si quieres jugar a este jueguito y quieres que sea algo o sea, quieres tener la mejor experiencia en el sonido mientras vas jugando te recomiendo que utilices unos headphones para jugar este juego verdaderamente no te vas a arrepentir y te vas a acordar de mí unos adaptadores de Bluetooth que puedes utilizar como alternativa si no quieres estar amarrado a los cables porque a mí realmente no me gusta la cablería son los adaptadores de Bluetooth por ejemplo, les voy a mostrar dos dentro de ellos está el Game Key Bluetooth Adapter ya este en otro video previo lo había demostrado que le voy a dejar el link en la sección de comentarios de este video y uno nuevo que también recientemente tengo perdóname el link otro de los adaptadores que también les puedo demostrar es el de GulliKit, el Bluetooth Adapter algo que me gusta de este adapter en particular es que en este kit te trae diferentes cosas para poder utilizarlo de la mejor manera posible y una de las cosas que te trae es un micrófono integrado para que puedas utilizar Voice Chat en el caso de que fueras por ejemplo a jugar Fortnite y lo vayas a jugar en Handheld Mode en modo portable pues puedes utilizar la función de Voice Chat con tu Bluetooth Adapter pero obviamente el Bluetooth Adapter va directamente puesto en la consola si nunca has jugado en hacer la linsa Awakening de verdad te lo recomiendo es tremendo juego este... ya todo el mundo ha hecho un review sobre el juego y lo único que tengo que decir sobre él es que te vas a hoquear es un juego súper adictivo es complicado, no es fácil tuve trancado como un día completo en el segundo... en la segunda mazmorra o el dungeon ¿sabes? gracias tuve que buscar ayuda pues estaba pillado así que genuinamente les digo que el jueguito está nítido vale la pena si no lo has conseguido de verdad de exhorta que es uno de los juegos yo creo que es uno de los juegos más importantes que ha salido este año para el Nintendo Switch y te va a gustar así que Legend of Zelda Link's Awakening es un must buy hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado estos han sido los mejores 3 accesorios que les puedo yo recomendar para el Nintendo Switch al momento de jugar en modo portable el jueguito de Legend of Zelda Link's Awakening o cualquier otro juego de tu preferencia este... créame van a estar súper nítidos son súper accesibles y si los quieres conseguir los links van a estar en la sección de comentarios de este video recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal de YouTube por favor suscríbete y compártelo con alguno de tus amistades y como siempre mi gente los quiero los dejo shhh bye